La Policía Municipal de Solidaridad asestó un duro golpe al narcomenudeo al lograr la detención de cuatro personas que transportaban 147 dosis de diversas drogas, según se informó este 22 de noviembre del 2019. En esta detención, la participación del oficial Canino Antinarcóticos, que brinda servicio a la corporación, fue fundamental, ya que durante una revisión de rutina de un automóvil que circulaba sospechosamente, el CAN se dispuso en posición de alerta, señalando una bolsa que se encontraba escondida entre los asientos del automóvil y que contenía esta cantidad de enervantes. Los hechos sucedieron de la siguiente manera, al ubicarse en un punto de inspección sobre la colonia centro, los elementos policíacos le marcaron el alto a un vehículo con cuatro tripulantes, los cuales presentaron actitud sospechosa. Al acercarse a la unidad, los oficiales percibieron un aroma que por su experiencia policial identificaron como característico de la marihuana, por lo que solicitaron a los tripulantes descender del vehículo para una inspección de rutina. Al realizar la inspección, un oficial canino se puso en posición de alerta, señalando entre los asientos una bolsa que contenía en su interior, 33 bolsas con polvo blanco con las características propias de la droga conocida como cocaína, 3 bolsas con hierba seca similar a la marihuana, 5 cuadros de cartón similar a la droga conocida como LSD, 26 bolsas con una sustancia de las mismas características que la droga conocida como piedra, 5 bolsas con una sustancia cristalina, así como 75 pastillas y cápsulas de diversos colores. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se proceda legalmente por los cargos que se les pudieran imputar.